Buenas tardes, vamos a comenzar la sesión, en nombre de Dios y la patria, se abre esta sesión y darle la bienvenida, senadora Robote, senadora Carvajal, a la secretaría, que ya le habíamos dado la bienvenida el otro día a la sede de Rodrigo, pero muchas gracias por acompañarnos, nueva secretaría, y a todas las organizaciones de la sociedad civil que nos están acompañando en este proyecto, a los equipos, asesores, muy bienvenidos, bienvenidas. ¿Tenemos cuenta secretaria? Presidente, no hay cuenta. Tenemos confirmada la participación por videoconferencia de las señoras Alexandra Venado y Erika Montesinos, por parte de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, la señora Claudia Migo, por parte de la familia Es Familia, la señora Camila Maturano, de la Corporación Humanas, y Fernanda Valencia, asesora. Son las personas que tenemos registradas en secretaría. Bien, muchas gracias. Entonces, entremos directo en la tabla, que es continuar con la tramitación del proyecto. Estábamos en la indicación 25, si no me equivoco. Habría que compartir ahí el comparado. Senador, se recibió hoy en la mañana una proposición de modificación de las indicaciones que vamos a compartir en pantalla. Sí, esto lo habíamos conversado en la última sesión, de poner en el texto mismo y enviarlo con anticipación para las propuestas en el fondo que se han estado trabajando con los asesores, la mesa de trabajo, y que es una propuesta en cada una de las indicaciones. Entonces, para mayor claridad en el fondo del texto, y lo que vamos a ir votando, se tibió ponerlo ahí. Entonces, entiendo que la 25, habíamos alcanzado a aprobar la modificación de la indicación 25 del inciso primero, ¿no? Sí, el inciso primero, literal, está aprobada con modificaciones por tres votos a favor y uno en contra. Perfecto. ¿Y los demás incisos de esa indicación? Están pendientes. No tiene modificación, ¿no? Está la letra II y la letra ordinal 3I. Esos están pendientes. Claro, pero no hay una propuesta de modificación de la indicación, sino que simplemente lo que podríamos hacer es poner en votación y aprobar el resto de la indicación. No, si hay una proposición, presidente. Ah, hay una proposición. En el literal II se propone en el inciso segundo, incorpore esa continuación de la expresión padres, la expresión o madres. Si es uno solo de los padres o madres el que reconoce, no será obligado a expresar la persona en quién o de quién tuvo el hijo. Esa es la proposición. Entonces, aquí están a los dos hijos. Perfecto. ¿Y el resto de la indicación? Después tenemos el literal III y intercálase un nuevo inciso tercero del siguiente tenor. Esto estaba pendiente. Dice, el hijo cuya maternidad tiene como fuente de filiación el hecho del parto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183, podrá ser reconocido de acuerdo a los incisos anteriores, tanto por una mujer como por un hombre, si no se constatara filiación paterna determinada. El reconocimiento que no conste en la inscripción del nacimiento del hijo será subinscrito a su margen. Perfecto. Si les parece votar, ponemos en votación el resto de la indicación, digamos. Como ya habíamos votado el primer inciso, podemos poner en votación el resto de la indicación con las propuestas que ahí se hacen, que tenía que ver con la misma discusión de, digamos, aclarar o... En el fondo es evitar el flanco interpretativo respecto de padres, como dejar solo la opción a las madres o bien también a las madres y madres. No sé si ofrece la palabra, no sé si hay comentarios por esto, si no lo ponemos en votación. ¿En votación? En votación. Se vamos a votar ahora. Sí, la indicación... Ah, pero es que no veo bien la pantalla. Sí, ¿quién pidió la palabra, senadora? Perdón, presidente, que yo vengo recién llegando, discúlpeme. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo, presidente, perdón, para poder ubicarme? También estamos en la indicación 25, que habíamos aprobado el inciso 1. La sesión anterior había quedado pendiente los demás incisos dentro de la indicación, porque era una indicación larga que tiene varias partes, y habíamos propuesto una modificación en la redacción de la indicación, pero había quedado pendiente la 2 y la 3, de la 25. Estamos votando la doble I. La doble I, la doble I, ¿no? ¿Y cómo que...? Perdón, presidente, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo la quieren dejar? Ah, eso, sí, es uno de los... Perdón, presidente, ¿puedo ser... Yo creo que esto tiene... Usted sabe que yo lo voy a votar igual en contra, pero yo creo que esto tiene el mismo problema que la vez pasada. Porque la forma en cómo se ha votado el proyecto de ley es que partimos de parte del supuesto que es un papá, una mamá o dos mamás. Y de la forma en la que Cristo ha redactado, se entiende que pueden ser dos padres, dos hombres. Y esto tiene que ver con que en la ley original, padres se entiende como mamá y papá. Entonces, por lo menos de la manera en la que ustedes han venido votando, creo que no es el espíritu de lo que se quiere. Y es la misma parte donde nos habíamos quedado parados la vez pasada. Porque usted decía que se solucionaba este problema, pero yo no veo cómo se soluciona. Sí, de hecho, la modificación que hacemos en la redacción, digamos, de la indicación es justamente para cerrar ese flanco. O sea, buscamos cerrar el flanco de los padres. Si es uno solo de los padres o madres, el que reconoce, no se lo voy a expresar la persona en quien. Y de hecho, en la indicación, porque en la indicación como venía, tal cual, más arriba, bueno, el inciso 1 ya está aprobado, la primera parte del inciso. Pero, claro, ahora estábamos viendo la 2 y la 3. Justamente, la modificación que se hizo, ahí en amarillo arriba, es, no, un poquito más arriba en el inciso anterior. Ahí. La frase, o a ambas madres, después de la palabra ambos, ambas madres, después de la palabra ambos. El texto, lo que dice actualmente de la ley, es, eh, pero, si el texto actualmente dice, si es uno solo de los padres, el que reconoce, no será obligado a expresar la persona en quien, o de quien tuvo el hijo. Y el cambio que se, que proponen ustedes ahí en amarillo, es lo mismo que venía en la indicación original, que es ponerle, después de padres, la expresión, o madres. Por lo tanto, el problema que veíamos la vez pasada, no está solucionado. En, en la ley original, ya venía la palabra padres. Así es. Y, y lo que nosotros, estamos, eh, intentando, o sea, como, cubrir el, la, la interpretación, de que no se trata de dos padres hombres. Eso es lo que estamos, intentando hacer más explícitamente, porque ya venía, en la ley original, venía la palabra padres. ¿Cómo, cómo se hace explícitamente? Eso es lo que no entiendo. Eh, ¿no? ¿El referente? Por uno de los padres, o madre, es el que reconoce, no será obligado a expresar la persona en quien, o quien tuvo el hijo. ¿Qué dice? Si es uno solo, de los padres, o madres, el que reconoce. Y en ese minuto, de nuevo tenemos el mismo problema, ¿qué? Padres, dos hombres. Porque está en contra, la oposición a madres. Sí. Eh, sí, pero es que eso, a ver, no sé, abro la palabra, no sé quién quisiera opinar del, de los asesores que estuvieron trabajando esto, pero entiendo que había un tema como de redacción, porque eso ya venía, la palabra, la palabra padres ya venía en el, en el original. Es que, es que viene obviamente en el origen, en el texto de la ley actualmente, viene con padres, porque se, se subentiende que padres es la mamá y el papá. Pero cuando se ponen dos mamás, entonces, eh, la palabra padres se ha referido a heterosexual y nosotros queremos agregar a dos madres. Ese es el. Claro, pero, 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 pero si se pone dos madres, en contra, su posición a padres, se va a entender que padres son dos hombres. ¿O se puede entender que padres es dos hombres? Porque la ley actual, cuando se dice padres, se subentiende que eso es heterosexual. Entonces, hay que solucionarlos de otra manera. ¿Se siente? Sí, ¿se siente? Senadora, senadora Carvajal, o, o, ya, no, es que no lo veo bien acá en la parte. ¿Quién pidió la palabra? Yo, probó usted. Yo, ¿sí, habla? Sí, gente, a nosotros nos parece que está absolutamente, estaba referido a padres y madres, y se hace explícito en que son también, o pueden ser, dos madres. A nosotros nos parece que está, bastante claro y autoexplicativo en el texto. Claro, en la ley original, de verdad que creo que no se entiende, porque se dice que, claro, que no es en contraposición, pero lo que pasa es, si yo entiendo lo que plantean, pero lo que le, o sea, yo lo dejo planteado, pero es, cuando, cuando en la ley actual se parte de la base que no pueden ser dos madres, por lo tanto, se parte de la base de que dos padres, o sea, que tampoco pueden ser dos padres, se entiende por padre, padre y madre. Entonces, yo creo que se debería solucionar, como si es uno solo, el padre, la madre, ¿por qué en este caso, por qué no se pone, perdón, le pregunto a la secretaría, si se puede decir, si es uno solo, de, si es solo el padre, o la madre, porque estamos hablando de uno, ¿ya? ¿ya? Y antes habíamos dicho que podían ser dos madres, ¿por qué no se pone, si es uno, si es uno solo, si es el padre o la madre, y ahí se soluciona el problema? ¿Por qué no se pone? ¿Por qué no se pone? ¿Por qué no se pone? Porque es uno, es o la mamá de una pareja, de dos mamás, o es el papá o la mamá, de una pareja heterosexual. Lo pongo a consideración. La secretaría tiene una opinión, porque respecto a la ley original, la palabra padres se entiende como padre o madre. Lo que nosotros acá estamos explicitando, que tiene que ver con la idea, matriz de este proyecto, es explicar que pueden ser dos madres, en el fondo, pero dejar fuera el que sean dos padres hombres. Ese era el punto. Pero no sé, si la secretaría, qué opinión tiene respecto de... ¿Y qué pasa si le ponemos, si es uno, no, lo que pasa es que si uno pone, en este caso estamos hablando de uno solo, es o un papá, o sea, o es un papá hombre, o es una mamá mujer. ¿Ya? ¿De una pareja heterosexual, o de una pareja, de dos mujeres? ¿De acuerdo? Entonces, podríamos quizás solucionar el problema, diciendo, si es una madre, o un padre, el que reconoce, el que reconoce, no será obligado a expresar, la persona con quién, o de quién tuvo un hijo. Porque ahí en ningún minuto, se hace referencia a los dos, a padres, a la palabra padres. lo dejo con la invitación. ¿Presidente? ¿Presidente? Claudio, ¿Presidente? 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 Madres de igual género. Por tanto, para el caso, cualquiera de los dos, que absolutamente habilitado, para poder, ¿cierto? concurrir a, a inscribirlo. Entonces, creo que en ese contexto, a mí me parece súper bien la indicación. Yo no sé, cuál es la, digamos, la dificultad que se provoca. A mí me parece que está una, redacción correcta, y por tanto, anticipo mi voto a favor, tal cual está. Bien, sí, a ver, yo creo que, claro, si lo que queremos evitar es el flanco interpretativo de los dos padres, padres hombres, ese es el punto que habíamos discutido, que hemos discutido con los asesores, las organizaciones, dos padres hombres, pero no así dos madres mujeres, obviamente. Entonces, ese es el límite del asunto. Entonces, yo diría, mi propuesta sería poner en votación, si se aprueba en esta línea la indicación, y se le puede encargar a la secretaría, en el fondo, si es que hay alguna redacción mejor, entendiendo lo que se quiere aprobar, respecto de ese flanco interpretativo, que es dejar fuera de esta ley, que es lo que hemos discutido antes, la filiación de dos padres hombres, en este caso. ¿Les parece? Porque yo creo, se ha habido todo un trabajo también, de mirar estas indicaciones, y bueno, esta parte había quedado pendiente, y esa es un poco la propuesta, o sea, poner en votación, pero abierto, así hay alguna posibilidad de mejorar, incluso la redacción, la redacción formal, respecto a lo que se quiere aprobar. Presidente, lo que pasa, yo no voy a insistir más, pero, lo que se está votando ahora, es exactamente la misma indicación, que teníamos la semana pasada, que la iban a arreglar, solo eso, es igual. Presidente, la señora Claudia Amigo, está pidiendo la palabra. No lo había visto, disculpe, Claudia, sí, adelante. Sí, gracias, senador Latorre. Mira, bueno, como lo habíamos discutido antes, con Fernanda, ¿cierto? Cristian, y también con Camila Maturana, habíamos pensado, que pudiese solucionar este tema, indicando que es, dado la realidad de hoy en día, ¿cierto? Que sería, todos los hijos e hijas, tienen una madre, ¿cierto? Una determinación, una afiliación ya determinada, que pudiese ser, como, ya, si solo el padre, o la madre, y luego, o solo una de las madres, quien reconoce. Ahora, si eso también sirve para solucionar, esa confusión, de que se puede malinterpretar en el futuro, con respecto al hecho, que no contamos con una regulación, sobre el tema de la subrogación, sería bueno, si también, por otro lado, o si las senadoras, también opinan, que está bien seguir adelante, con la redacción, que se, igual se modificó, después de esa discusión, de la semana antepasada, también, sería, igualmente positivo, la idea es que podamos avanzar, con la discusión, y ojalá, terminar de ver, las indicaciones, que quedan pendientes, y no quedarnos pegados, con este, con solo esta indicación, y no avanzar más allá, de lo que, de lo que se vio, en la semana pasada. Gracias, senadora La Torre. No, gracias, Claudia. ¿Presidente? Sí, se hizo, una modificación, sí, senadora. ¿Presidente? Sí, senadora Prodo. Presidente, a mí me parece, a mí me parece, bien y clara la redacción que tenemos, y le pediría que lo votara. bien, bueno, pongamos en votación, la, la, el resto de la indicación, que había quedado pendiente, dos, dos y tres. Presidente, no sé si se escuchó. Sí, estamos poniendo en votación, ahora. La letra I, I, en el inciso segundo, incorpora a continuación de la expresión padres, la expresión o madres. Si es uno solo de los padres o madres, el que reconoce, no será obligado a expresar la persona en quién o de quién tuvo al hijo. La indicación que va a la letra 3I, intercálase un nuevo inciso tercero del siguiente tenor. El hijo cuya maternidad tiene como fuente de filiación el hecho del parto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183, podrá ser reconocido de acuerdo a los incisos anteriores, tanto por una mujer como por un hombre, si no constare filiación paterna determinada. el reconocimiento que no conste en la inscripción de nacimiento del hijo, será subinscrito a su margen. Presidente, ¿tomo la votación? ¿A la última parte? Sí, adelante. Está, está leyendo. ¿Tomo la votación, presidente? Sí, Sí, adelante. ¿Se escucha? Sí, senadora Carvajal, ¿cómo vota? Senadora Carvajal, ¿cómo vota? ¿Qué ha mencionado? Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Senadora Proboste, ¿cómo vota? ¿Qué ha mencionado? Senadora Carvajal, ¿qué ha mencionado? 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 Vota a favor. Por favor. ¿Senadora Carvajal, ¿cómo vota? ¿Se escuchó? ¿Senadora Proboste? Sí, sí, ¿senadora Carvajal, ¿cómo vota? ¿Senadora Fanbea, ¿cómo vota? Yo voto en contra, pero más allá del fondo, quiero hacer notar en el informe que creo que la indicación no se hace cargo del, o sea, no es coherente con lo que se votó anteriormente, porque en el momento en que se hace alusión a los padres, se puede entender que pueden ser dos hombres, y entiendo que ese no es el espíritu de lo que se ha agotado hasta ahora. Por lo tanto, se podría entender a partir de cómo se está aprobando esta indicación de que pueden ser dos padres, o sea, dos hombres, o dos madres, dos mujeres, las que tienen, respecto a las cuales se reconoce filiación del niño. Y por lo tanto, creo que está mal resuelta la indicación y quisiera dejar eso en el informe. Voto en contra. ¿Senadora Carvajal, cómo vota? ¿Se ha hecho un trabajo por intentar despejar esa interpretación justamente de dejar fuera del proyecto de ley a los dos padres, pese a que en el proyecto original, la ley original, en el fondo, la palabra padres se hace alusión normalmente a parejas heterosexuales, pero creo que se ha ido explicitando cada vez más el hecho de que incluye a las madres y a los derechos filiativos de sus hijos. Eso es lo que yo creo que avanza en esa dirección. Camila Maturiana le acaba de dar la solución. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Recogemos al final. A favor, presidente. Aprobado, tres por uno, en contra. Bien, gracias, secretaria. Camila estaba haciendo una propuesta ahí en el chat, no sé si quién la quiere leer, Camila, ahí brevemente. Lo que, yo por eso decía, una sugerencia, entendiendo lo que hemos discutido y, digamos, la línea política de lo que se ha discutido y aprobado, si hay una mejor redacción, se le puede encargar a la secretaría esa posibilidad. O sea, no me cierro aquello, digamos, ¿no? Pero intentando no volver atrás en términos de la discusión. Presidente, perdone, yo no, o sea, yo sé que quieren superentender que yo quiero frenar esto y todo, pero yo creo que lo de Camila está mejor que lo que se votó, pero igual creo que hay que hacerlo de manera un poquitito más formal, pero yo creo que es mejor que lo que se votó. Pero, ok. Gracias, bien. No sé si Camila quieres leer la propuesta, explicarla brevemente, por favor. Buenas tardes, senador y senadora, disculpe, no pude ingresar antes a la sesión porque estaba en otra actividad. Es solamente un tema de redacción, señor presidente, no es la intención de generar una discusión mayor, es una propuesta como gramatical, por así decirlo, que la habíamos conversado con los asesores, tampoco es que se me ocurra a mí, y solamente la dejo planteada para la revisión de la secretaría, probablemente, para poder seguir adelante con la discusión y votación. Muchas gracias. Ah, leerla, perdón. si es solo el padre o la madre o solo una de las madres quien reconoce no será obligada o obligada a expresar la persona en quién o de quién tuvo el hijo. Esto no debería revestir mayor dificultad porque se ha quedado muy claramente establecido en toda la discusión que no se está admitiendo el reconocimiento de parte de dos varones, por lo tanto, no debiera generar mayor discusión y por eso solo aclarar solo el padre o la madre. Pero esta norma tampoco tiene mucho impacto en la, en la, este inciso en particular no tiene mayor impacto en la, en la propuesta general de reconocimiento de derechos afiliativos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, a ver, yo sugiero recoger esa, esa última propuesta a la secretaría y podemos siempre, lo que hemos hecho en otros proyectos de ley también es revisar al final el texto completo y si hay una mejor redacción eso se puede, se puede incorporar obviamente con el acuerdo de la, de la comisión antes de, de ir a, a sala, pero lo, lo dejamos como propuesta en el fondo, ¿no? Pero ya la, la indicación está aprobada en, en cuanto también a la, la discusión que se ha hecho en el fondo por los dos incisos. Entonces, yo avanzaría a la siguiente indicación que es la veintis... ¿cuál? La veintiséis. La veintiséis. La veintiséis. La veintiséis. La veintiséis. Indicación número veintiséis de los honorables senadores señora Aravena y señor Piu para eliminarlo. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? Perdón, presidente, es para eliminar el I o el doble I o ambas para la letra C que viene en el texto en general, ¿cierto? Presidente, es para eliminar la letra I. Pero la letra I del texto en general. Del texto aprobado en general, sí. Ya, ok, gracias. No sé si hay más comentario o palabras con esta indicación, si no la ponemos en votación. en votación la indicación número 26, senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor, señora secretaria. Gracias. Senadora Proboste, ¿cómo vota? A favor. Senadora Holmberg. Perdón, pero estamos votando la indicación del senador 26, la 26 y 27. 26, la 26 pusimos en votación de los senadores señora Aravena y senador Piu. ¿a favor? A favor de la eliminación presidenta. Presidente. ¿Es para eliminar el texto en general? Sí. Presidente, ¿cómo vota? la propuesta nuestra era votar en contra de esta indicación. No sé si ahí la senadora se... nos confundimos presidente, porque había dicho para... Lo que no había dicho la secretaria... No sé si me permite presidente. Sí, señora Aravena. Porque lo que ella mencionó antes había dicho para cambiar de la letra I a la letra O, no para cambiar el texto original, es lo que entendí. Si es así y no era lo que yo entendí, entonces votó en contra. No, a favor. Creo que la senadora aprobó, usted también va a querer cambiar su voto. Sí, no sé si está... Sí, por favor, igual que la senadora Carvajal. Bien, yo voté en contra también. Entonces, está rechazada. Está rechazada tres por uno. Indicación número veintisiete al ordinal I.I. de los honorables senadores, señora Aravena y señor Piú para suprimirlo. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? En contra, secretaria. En contra. Senadora Proboste, ¿cómo vota? En contra. En contra. Senadora Fombert, ¿cómo vota? A favor. A favor. Presidente. En contra. En contra. Rechazada tres por uno. Indicación número veintiocho, ordinal nuevo de la honorable senadora señora Muñoz para agregar un ordinal nuevo del siguiente tenor. Añádese en el inciso segundo del artículo 187 después del vocablo padres la frase o madres. Claro, esto es lo que ya habíamos discutido en la indicación veinticinco en el inciso primero la indicación veinticinco de alguna manera ya se había aprobado anteriormente entonces la recomendación sería aprobar también ese cambio. Pero presidente, ¿esta no estaría subsumida por la anterior? Claro, simplemente creo yo para ser consistente el texto que se va aprobando como hacer los cambios de redacción pero puede no sé si preguntarle tal vez a la secretaría si queda subsumida o es necesario votarla igual. Pero votarla en qué sentido presidente? A favor digamos aprobar el cambio porque la misma senadora Muñoz ya había hecho la propuesta en esa línea anteriormente ya lo habíamos aprobado. Presidente, pero no es igual a lo que se votó yo creo que es mejor la propuesta la senadora probó o se subsume o hay que votarla en contra porque si no va a ser contradictorio. Sí, tiene razón tiene razón tiene razón no sé ahí procedimentalmente si se da por como subsumida o habría que votarla esa es mi duda con esta indicación por eso le pregunto a la secretaría ¿se entendería comprendía en la indicación anterior subsumida? Ya ya entonces no es necesario votarla digamos con la misma votación que la anterior ya indicación número 29 del honorable senador señor Bianchi para agregar un ordinal nuevo con el texto que sigue incorpórase un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor en aquellos casos que el reconocimiento sea de solo uno de los padres este podrá realizarse de forma unilateral hasta que el menor de edad cumpla cinco años a partir de los cinco años de edad solo podrá ser realizado de común acuerdo con el padre o madre que tenga la afiliación determinada siempre y cuando el hijo o hija no haya cumplido catorce años de edad de haber cumplido catorce años de edad el reconocimiento solo podrá ser realizado de común acuerdo con el menor de edad se ofrece la palabra sobre esta indicación presidente está en la indicación veintinueve ¿verdad? sí esta es la número veintinueve sí la número veintinueve puedo adelantar mi voto presidente sí no sé si no sé si hay más palabras o comentario ponemos en votación la la indicación en votación la indicación número veintinueve senadora carvajal ¿cómo vota? permítame votar al final presidente por favor senadora proboste ¿cómo vota? en contra en contra senadora fombea ¿cómo vota? un segundo por favor secretaria una duda pero si quiere votar presidente yo yo también en contra porque no queda del todo claro por qué se indica una determinada forma para el reconocimiento cuando el hijo o hija tiene hasta cinco años y otra luego entre los cinco y los catorce años ahí hay la pregunta es hasta qué punto esa diferenciación estaría en armonía con el interés superior de niños niñas y adolescentes por otra parte principios rectores en materia de filiación el derecho de todos los niños niñas y adolescentes reconocía su identidad lo cual debiese primar desde el nacimiento respecto de ambos padres tengo mis dudas con esa diferenciación y por lo tanto voto en contra senadora fanbear como vota en contra en contra antes de votar el presidente creo que sería interesante cuando se presentan indicaciones que alguien o el asesor o el mismo senador las pudiera explicar porque básicamente también hay una distinción no feliz respecto a la edad de los niños y creo que eso obviamente se contrapone absolutamente no solo a los derechos sino que también a cómo se ha ido generando la solidez para entender que los niños independientes de su edad tienen el mismo derecho etcétera así que por tanto yo voto en contra señor presidente rechazada 4 por 0 esta es indicación del senador Bianchi entiendo que no está el asesor o tampoco está presente como para para poder explicarla más en detalle pero bueno avanzamos a la indicación número 30 indicación número 30 de los honorables senadores señoras Allende y Rincón y señor Quintana para agregar la siguiente letra nueva incorpórase un inciso final la mujer que tenga determinada la filiación por el artículo 183 podrá oponerse al reconocimiento realizado en virtud de este artículo dentro de un año desde la inscripción subsistiendo para estos efectos las acciones de filiación que procedan de acuerdo a las reglas generales sí acá en esta indicación lo que discutíamos es que discutíamos digamos el grupo de asesores las organizaciones también que no existe ninguna garantía de que la madre gestante pueda oponerse dentro del plazo de un año desde la inscripción si no se da un aviso o se le notifica de aquel trámite por parte del registro civil y por otro lado en el caso de una pareja de mujeres podría darse la situación de que la madre gestante se opusiera dentro del año el reconocimiento que intente la madre no gestante o de crianza por razones personales y no vinculadas al interés superior de los niños en ese caso se le cierra la puerta al reconocimiento de la madre no gestante esos fueron los aspectos críticos que levantábamos con esta con esta indicación y por eso la propuesta sería rechazarla pero se ofrece la palabra sobre esta indicación se ofrece la palabra sobre la indicación 30 comentarios si no los ponemos en votación Presidente yo tengo una duda no sé si la Secretaría o a lo mejor alguien que nos acompañe en la discusión nos pueden a lo mejor aclarar pero en relación a esto solo un poco con las reglas generales digamos que puede haber una discusión respecto a la afiliación luego que cumpliera los 18 años el menor o algo así entonces quiero saber qué hay de aquello y cierto obviamente va en ese sentido de adelantar y generar un plazo a propósito de lo que usted ha mencionado de que haya una maternidad por subrogación y que luego se alegara cierto la maternidad del menor no consulta quizás nos puede ayudar la Secretaría perdón Presidente aquí se dice que la mujer que dio a luz puede oponerse al reconocimiento que realice una persona según el artículo 183 o sea la mujer que dio a luz puede oponerse a que otra mujer haga el reconocimiento ¿es eso lo que en el fondo está planteando la indicación? si nos pudiera ayudar la Secretaría no sé si la Secretaría tiene una opinión respecto a las consecuencias de la indicación o bueno la pregunta la senadora el artículo 183 establece que la maternidad queda determinada legalmente por el parto cuando el nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado luz constan en las partidas del registro civil en los demás casos la maternidad se determina por reconocimiento o sentencia firme en juicio de filiación según lo disponen los artículos siguientes está establecido eso es lo que establece el artículo 183 no sé eso lo entiendo perdón pero la filiación por el 183 es por por pacto ¿ya? pero de lo que estamos hablando aquí es de hacer el reconocimiento dentro de en el fondo del artículo 187 que lo acabamos de cambiar entonces mi consulta es dado el cambio que acabamos de que se acaba de aprobar es la mujer que dio a luz puede oponerse a que otra mujer haga el reconocimiento es ese el efecto que se busca con esta indicación o que otro hombre haga el reconocimiento presidente camila maturana está pidiendo la palabra entiendo que es así que es un hombre o una mujer camila maturana si quisiera yo presidente después si claro disculpe no pedí la palabra disculpe pero si solamente podría reforzar que en realidad lo que estuvimos realizando como asesores es que sugeríamos votar en contra de esta de esta indicación porque no no logramos encontrar un argumento suficiente para que los derechos de filiación la identidad de los niños y los derechos de filiación dependieran de la voluntad de la madre gestante más bien este proyecto busca resguardar el derecho a la identidad y los derechos filiativos de los niños sin este tipo de consideraciones por eso creíamos que no se debía permitir el rechazo al reconocimiento voluntario ni de un hombre ni de una mujer presidente pido la palabra pues si si presidente no soy autora de esta no soy autora de esta indicación pero pero me imagino que uno puede aprobarlo con algunos alcances porque el tiempo del reconocimiento también es bien importante si este tiempo de reconocimiento ocurre cuando la persona es mayor de edad el niño o la niña ya es mayor de edad o si no lo es entonces yo creo que ahí hay varios hay varios elementos que a uno le permitirían decir en que o lo volvemos a revisar o lo aprobamos con alcance en esta en esta materia yo entiendo que los asesores tienen una propuesta de que alcance podría tener esta indicación o si no simplemente rechazarlo pero 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 igual creo que que es importante dejar cierta garantía respecto del reconocimiento al tiempo del reconocimiento si es que fuera mayor de edad o si no yo entiendo que uno de los problemas que hay hoy en día es que puede existir un un reconocimiento de parte por ejemplo de un padre sin 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 la voluntad de la mamá o sea eso puede ocurrir tal como está actualmente y eso también podría ocurrir en el caso de otra mujer y en este caso entiendo que la madre gestante se puede oponer al reconocimiento tanto de que haga un hombre respecto al hijo que que al que ella dio a luz como de una mujer que ella dio a luz yo creo que es un tema que es súper discutible pero pero que tiene hay un sentido detrás de esto que en el fondo se puede hacer un reconocimiento porque aquí el niño tampoco está manifestando su su voluntad no la manifiesta ni la ni la madre que dio a luz ni tampoco el niño puede existir incluso un reconocimiento como en contra de la voluntad eso ocurre puede ocurrir hoy también respecto a un hombre entiendo lo cual es bastante discutible si es que está bien o no de respecto a un hombre y respecto a una mujer creo que es bien discutible que un que alguien pueda reconocer un hijo en contra de la voluntad de la mamá de el niño si es que no es el padre biológico entonces yo creo que uno le podría dar una vuelta a esta a esta indicación que cambia lo que ocurre hoy que un hombre puede reconocer en contra de la voluntad de la madre que dio a luz y en contra de la voluntad bueno no de una persona adulta pero entiendo que si de un niño y entiendo que eso ocurre incluso si yo entiendo también que en el caso de una pareja heterosexual lo anterior no podría ocurrir toda vez que el padre biológico siempre tendrá la posibilidad de recurrir a las acciones generales de impugnación y o reclamación de paternidad cuestión que hoy no puede efectuar la mujer sea gestante o no gestante y respecto al otro perdón si si no en ese respecto si que existe un padre que quiere reclamar la paternidad existe padre que reclame la paternidad un hombre puede reconocer un niño en contra de la voluntad de la mamá y en contra de la voluntad del niño excepto que un papá reclame la paternidad pero si no reclama eso puede ocurrir presidente si 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 adelante disculpe mire nosotras le dimos bastante vuelta a esta a esta cuestión y la verdad es que como señala la senadora hay una situación bastante anómala en la regulación general de filiación en Chile que permite efectivamente que un extraño concurra a reconocer a un hijo sin consideración al interés superior de ese niño niña e incluso en contra de la voluntad de la mujer lo que resulta más grave cuando no es el padre biológico y es un un hombre extraño a la vida de esa de esa mujer y su hijo sin embargo y eso amerita sin duda una solución frente a eso hay algún proyecto de ley en la materia que no no lo tengo a mano y por eso como asesores planteamos que no es el objetivo de esta moción corregir las anomalías o falencias que tiene la regulación de filiación en general en Chile el objetivo de esta moción es sumamente acotado y apunta a poner término a la discriminación que existe hoy en contra de los niños que son hijos de parejas del mismo sexo y en ese sentido consideramos que esta indicación en particular pudiera incluso terminar reforzando esa situación de discriminación en cuanto a las parejas de o a una pareja de mujeres cuando quien reconoce la madre no gestante ¿cierto? se pueda perdón cuando la ley permitiría que el reconocimiento de la madre no gestante dependa de la voluntad de la madre gestante y eso pueda perjudicar el interés superior del niño por eso en principio planteábamos que esta indicación quedara fuera del proyecto de ley no sé si lo si lo expliqué bien pero también se puede eso era Renador disculpe si no de acuerdo Camilo si eso es la la recomendación digamos sería rechazar esta esta indicación a menos que haya otra otra propuesta y la podemos discutir o votar también pero no sé si si hay otra propuesta votemos la presente bien pongamos en votación entonces la indicación número 30 en votación la indicación número 30 senadora carvajal como vota en contra en contra senadora proboste como vota senadora ¿cómo vota? quiero argumentar yo creo nosotros tenemos un problema en nuestra ley de filiación actual respecto a respecto a el reconocimiento de un niño por parte de un extraño y que la madre no se puede oponer a aquello ese es un problema que con esta indicación se soluciona quizás no de la mejor manera porque habría que discutir si es que esto es por un año o no y creo que puede ocurrir exactamente lo mismo que ocurre con un hombre también podría ocurrir con una mujer entonces creo que es un tema que hay que discutir con quizás un poco mayor profundidad pero porque aquí tampoco está en toda esta discusión incluido el interés superior del niño no hay ninguna parte donde se determina cuál es el interés superior del niño en ninguna parte de todo este proyecto de ley así que yo voy a votar la indicación a favor porque creo que soluciona una problemática existente actualmente respecto al reconocimiento de parte de un hombre y creo que el mismo problema que se da respecto a un hombre se puede también dar respecto a una mujer así que lo voto a favor Senadora aprobó usted como vota voto en contra en contra presidente como vota voto en contra rechazada tres votos por uno vamos entonces a la indicación treinta y uno indicación treinta y uno de la esta está rechazada la indicación treinta y uno de la honorable senadora rincón esta ya fue votada está rechazada cuatro por cero ah ya la habíamos votado entonces vamos a la treinta y dos treinta y dos indicación de las honorables senadoras señora arabena y señor piú para sustituirlo por el que sigue artículo segundo agrégase en la ley veinte mil quinientos ochenta y cuatro que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud el siguiente párrafo quinto bis nuevo a continuación del actual párrafo quinto párrafo quinto bis del derecho al acceso a tecnología con finalidades de procreación artículo once bis es derecho de toda persona el realizar aquello que esté a su alcance con la finalidad de procrear así como el acceso sin discriminación arbitraria a la tecnología necesaria para ejercer ese derecho artículo once ter el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida y consagrada como garantía explícita en salud con arreglo a la ley 19.966 y sus modificaciones no podrá ser condicionado de forma arbitraria y bastará para dicho acceso la sola suscripción del consentimiento informado respectivo por parte de una persona mayor de edad este consentimiento no podrá exigir en especial la existencia de una pareja estable de una determinada orientación sexual o del diagnóstico de infertilidad tanto la persona afectada por alguna exigencia de las indicadas en el inciso precedente como cualquiera a su nombre podrá recurrir ante la corte de apelaciones del domicilio de aquella o del prestador involucrado para la adopción de las medidas que ésta estime necesarias para el restablecimiento del derecho regulado en este artículo esta acción se tramitará de acuerdo con las normas del recurso establecido en el artículo 20 de la constitución política de la república si la propuesta también acá hemos conversado brevemente era rechazar esta indicación por entrar en en toda la discusión sobre las técnicas de reproducción humana asistida y que eso bueno hay otro proyecto para profundizar en aquello y otros o sea que en el fondo era dejar fuera de este proyecto entrar en esa discusión ahora digamos se ofrece la palabra sobre la indicación número 32 no hay palabras pedida presidente si adelante quien pide primero que no veo todos ah no hay palabra no bien entonces ponemos en votación la 32 en votación la indicación número 32 senadora carvajal carvajal como vota senadora proboste como vota en contra senadora como vota en contra presidente como vota en contra senadora carvajal como vota en contra rechazada 4 por 0 33 4 por 0 4 por 0 bien ahora la indicación 33 la indicación 33 de la honorable senadora señora muñoz para agregar después de la frase orientación sexual la expresión identidad de género y eliminar en el mismo precepto la palabra estable respecto a esta indicación hay una proposición doy lectura a la proposición si si adelante ya se recomienda aprobar la indicación número 33 párrafo cuarto bis de la autonomía reproductiva artículo 11 bis el reconocimiento de la autonomía reproductiva de la persona incluye su derecho a fundar una familia y a acceder igualitariamente a la tecnología necesaria para ejercer ese derecho este artículo está aprobado en general artículo 11 ter no se podrá condicionar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida bastando para dicho acceso la sola suscripción del consentimiento informado respectivo el cual no podrá exigir en especial la existencia de una pareja de una determinada orientación sexual identidad de género o del diagnóstico de infertilidad tanto la persona afectada por alguna exigencia a las indicadas en el inciso precedente como cualquiera en su nombre podrá ocurrir ante la corte de apelaciones del domicilio de aquella o del prestador involucrado para la adopción de las medidas que éste estime necesarias para el restablecimiento del derecho regulado en este artículo esta acción se tramitará de acuerdo con las normas del artículo establecido en el artículo 20 de la constitución política de la república acá consideramos pertinente añadir la expresión identidad de género y eliminar la palabra estable respecto a una pareja ya que es un término subjetivo el de estabilidad sobre todo si es utilizado como calificativo para acompañar digamos al sustantivo de pareja mantener tal expresión podría significar eventuales discriminaciones lo cual es precisamente contrario al espíritu idea detrás de este proyecto de ley a la vez la incorporación de la expresión identidad de género apunta precisamente en el sentido de la inclusión que esta iniciativa pretende alcanzar y bueno además consistente también con la ley de identidad de género ya aprobada hace algunos años y menos más estamos votando ¿qué texto estamos votando? perdone la última columna o sea es la indicación con una pero esa es la indicación que la indicación 33 la 33 la 33 ya perdón sí la 33 con esa propuesta ¿con cuál propuesta? lo que está marcado lo que está marcado en amarillo y subrayado y subrayado eso es presidente es que perdón yo no tengo está pasando lo mismo no la vez pasada estamos votando la indicación 33 de la senadora Muñoz o un texto distinto es la indicación de la senadora Muñoz la cual tiene esa propuesta de o sea es una modificación respecto a esa misma indicación pero es la que se había enviado en la mañana y se había enviado en el en el whatsapp y entiendo por correo también y que acá está puesto en el en el número digamos en la columna final ¿a quién se la enviaron? a toda la comisión a toda la comisión sí está en el estás comparado se envió a las 10.50 la secretaría la envió sí a las 10.50 se envió ya perdón es que yo no sé dame un segundo presidente sí sí no sé si hay más palabras o comentarios respecto a la indicación a las 10.50 Ok. Gracias, presidente. Ya tengo el texto. Sí, parece que la secretaria dijo que venía una propuesta en la 33, pero él estaba revisando la misma, la misma indicación 33 de la senadora Muñoz. No hay una propuesta de modificación, ¿no? Tal vez yo le entendí mal o... Ah, que sale en el cuadro, sale propuesta en la columna, digamos. En la misma indicación. Me confundí. En la misma indicación. Perfecto. En la misma indicación. O sea, está explicitado cómo queda el texto. Sí, esto venía en la proposición que se recibió hoy en la mañana. Sí, yo me confundí, disculpa. Bien, si no hay más comentarios con la 33, la ponemos en votación. En votación. En votación la indicación 33. Senadora Carvajal. A favor. Senadora Proboste. Senadora Fomber. A favor. Senadora Fomber. En contra. En contra. Presidente. A favor. A favor. Aprobada por tres votos y uno en contra. Indicación 34. Indicación 34. Indicación 34. Indicación 34. De los honorables senadores, señores, señora Aravena y señor Piú, para suprimirlo. Para suprimir la letra A. Esta propuesta pretende suprimir el artículo tercero del texto, el proyecto aprobado en general, que introduce modificaciones en la ley de adopción. Se pretende dejar la redacción original de la ley de adopción, no dando cuenta de las otras realidades de parejas que actualmente existen. Además, hay indicaciones que tienen que ver con la ley de adopción 19.620, y por eso la recomendación sería rechazar esta indicación de los accionadores que pretenden suprimir el artículo 3. Gracias. Ponemos en votación la indicación 34. En votación la indicación 34. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor, secretaria. O sea, perdón, en contra. Senadora Proboste, ¿cómo vota? En contra. Senadora Fanbea, ¿cómo vota? Presidente. En contra. Rechazada, tres por uno. Indicación número 35. De la honorable senadora señora Muñoz, para agregar una nueva letra del siguiente tenor. Reemplázase en el inciso segundo la frase ambos padres por su madre y padre, o por sus dos madres o sus dos padres. Elimínese en el mismo precepto la coma después del vocablo matrimonial y añádase a continuación la frase o de unión civil. Sí, hay una propuesta de modificación de esta indicación. ¿Doy lectura? Sí, por favor. Reemplázase en el inciso segundo la frase ambos padres por su madre, eso está tal cual. Y después dice, se propone aprobar indicación número 35 con modificación. Si el hijo ha sido reconocido por su madre y padre, o por sus dos madres, o tiene filiación matrimonial o de unión civil, será necesario el consentimiento del otro padre o madre, aplicándose en lo que corresponda a lo dispuesto en el artículo 9. Bueno, a falta del otro padre o madre, o si éste se opusiere a la adopción, el juez resolverá si el menor es susceptible de ser adoptado de conformidad a los artículos siguientes. En caso de que uno de los solicitantes que quieran adoptar sea otro ascendiente consanguíneo del padre o madre del menor, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos 9 o 13 según corresponda. Claro, acá en la misma línea de lo que habíamos discutido anteriormente, se pretende eliminar la referencia a dos padres explícitamente, por no dar el reconocimiento por parte de una pareja de dos hombres. Ese es el sentido de la modificación de la indicación, o sea, sería aprobar con esa modificación. Se ofrece la palabra sobre la indicación 35. Creo que acá, presidente, está bien resuelto el problema de redacción que teníamos en la indicación anterior a la que yo se alusiono hace mucho rato. ¿Está mejor resuelto? ¿Está mejor resuelto? Yo encuentro que sí. Se dice madre y padre o dos madres, o sea, súper claro. Claro, se podría, por eso digo que después se podría revisar la consistencia del, de todo el articulado para, para aplicar la misma redacción, digamos, dependiendo del fondo del asunto. ¿Les parece poner en votación? En votación, la indicación número 35, senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor, secretario. Senadora Proboste. Senadora Fomberg. En contra. En contra. Presidente. A favor. A favor. Senadora Proboste, ¿cómo vota? A favor. A favor. A favor. A aprobada. A aprobada por tres votos a favor y uno en contra. Indicación número 36. Adelante. De la honorable senadora señora Muñoz, para reemplazar por la siguiente. Sustituyase el artículo 21 por el siguiente. Artículo 21. Cónyuges, convivientes civiles, personas solteras, divorciadas o viudas con residencia permanente en el país que cumplan con todos los requisitos legales, podrán optar a la adopción en igualdad de condiciones, siempre y cuando cumplan con los rangos de edad y de diferencia de edad con el menor que se pretende adoptar. Las parejas unidas o no legalmente o personas deberán, además, haber participado en alguno de los programas de adopción a que se refiere el artículo séptimo. Si hubiera varias parejas o personas que reúnan similares condiciones, el tribunal preferirá a quien sea pariente consanguíneo del menor y, en su defecto, a quien tenga su cuidado personal. Sí, acá entendemos que el fundamento, digamos, de la indicación de la senadora Muñoz es que la actual ley de adopción señala como segunda prioridad permitir la adopción a personas solteras, divorciadas o viudas. Esta diferencia y orden de relación que plantea hoy la norma supone una discriminación para otro tipo de familias en circunstancia que todas ellas debiesen ser reconocidas y consideradas por igual, cumpliendo los estándares y obviamente velando por el interés superior de los niños y niñas. Es por ello que recomendamos aprobar esta indicación a fin de dar el mismo tratamiento y oportunidad a todos los tipos de familia que quieran pasar o postular, digamos, al proceso de adopción, lo cual también significa extender ese, extenderlo, digamos, como pone la indicación para el inciso segundo a las parejas de hecho. Cumpliendo, insistimos, los mismos requisitos, exigencias para otro tipo de familias. Eso respecto a la indicación treinta y seis. Presidente, ¿puedo adelantar mi voto? Sí, lo podemos dejar registrar la intención de voto, la secretaría, pero no sé si igual pueden haber palabras o comentarios. No, estoy bien. Senadora, ¿aprobó usted como vota? Yo voto a favor. A favor. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? A favor. A favor. Senadora Fonberg, ¿cómo vota? En contra. En contra. Presidente. A favor. A favor. A aprobada, tres por uno en contra. A treinta y siete. Esa es la indicación número treinta y siete. De la honorable senadora Rincón, para agregar una letra nueva del siguiente tenor. Reemplázese en su inciso primero la palabra matrimonios por las expresiones convivientes civiles, personas solteras, divorciadas o viudas. Hay una proposición respecto de esta indicación. Doy lectura. Sí, adelante. Se recomienda aprobar la indicación número treinta y siete con adición en su inciso primero y segundo. En el primero, incluir expresión cónyuges. En el segundo, incluir expresiones cónyuges, convivientes civiles, personas solteras, divorciadas o viudas. Artículo treinta. La adopción de que trata este párrafo solo procederá cuando no existan cónyuges, convivientes civiles, personas solteras, divorciadas o viudas, chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile, interesados en adoptar al menor y que cumplan los requisitos legales. Corresponderá al Servicio Nacional de Menores certificar esta circunstancia sobre la base de los registros señalados en el artículo quinto. Con todo, el juez podrá acoger a tramitación la solicitud de adopción de un menor presentada por los cónyuges, convivientes civiles, personas solteras, divorciadas o viudas, no residentes en Chile, aun cuando también estén interesadas en adoptarlo personas con residencia permanente en el país, si median razones de mayor conveniencia para el interés superior del menor, que expondrá fundadamente en la misma resolución. Sí, esta indicación reemplaza en el inciso primero del artículo 30 de la ley de adopción la expresión matrimonios, por los términos convivientes civiles, personas solteras, divorciadas o viudas, a fin de que todos estos últimos puedan acceder a la figura llamada adopción por personas no residentes en nuestro país. En el alcance de esta indicación, indicación 37, no sé si hay palabras, comentarios. Si no hay palabras ponemos en votación la indicación 37. En votación la indicación 37. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Senadora Proboste, ¿cómo vota? Senadora Van Beert, ¿cómo vota? En contra. En contra. Presidente. A favor. A favor. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Disculpe, secretaria. A favor. A favor. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Está silenciada la senadora Proboste y sin video. Bien, bueno, la podemos dar por aprobado. Por aprobado, dos por uno. Claro, si la senadora aprobó, usted quisiera... Agregamos el voto. Agrega su voto. Indicación número 38. Si, pregunta, estamos llegando a la hora de término de la sesión, no sé si hay acuerdo por prorrogar. Igual nos quedan dos indicaciones, las de 39 y 40, y además habían dos pendientes, me parece. La uno y las seis, sí, senador. La uno y las seis. Igual nos quedan cinco indicaciones, que no alcanzaríamos a verlas ahora, a menos que haya discusión de prorrogar la sesión y verlas ahora a continuación. ¿Para qué? Pero están... Parece que la senadora están... Yo creo que no... Incluso creo que no conviene para usted, porque... Para que terminemos votándonos dos. No es verdad. Se va a ver el resultado. Nos quedan cinco indicaciones y lo dejaríamos hasta acá. Ya este es el texto final, digamos, ya no... O sea, me refiero a la propuesta, una modificación. Y todo, así que no habría más... O sea, podemos seguir trabajando con este texto para la próxima sesión. Bueno, muchas gracias. Sí, es una verdad. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Gracias. Gracias. Recording staff. Chao. Gracias. 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 Gracias.